¿Saltamos? Este libro de New Science of Radical Innovation, en donde se habla básicamente de cómo funcionan las competencias del líder del futuro. Un texto mucho más complicado. The Snowball System, algo que tiene un poquito de referencia. Quienes están interesados en el tema de ventas y demás, este sistema. Encontré algunos correlativos padres con el concepto de halcones. Me gustó cómo lo manejan. The Third Door, un libro de encontrar el camino al éxito. Me gustó porque habla de cómo las discotecas siempre tienen dos, tienen tres entradas. La entrada principal, donde tienes que hacer fila y donde hay mucha gente queriendo entrar. La entrada VIP, que tienes que tener lana. Y hay una entrada al fondo, en el callejón, que esa es la que llama la tercera entrada. Entonces te ayuda a encontrar esa entrada oscura, digamos, que tienen todas las discotecas. 21 secretos de vendedores millonarios. Este simplemente me parece un buen recuento de cosas hacia el tema. The Art of Social Selling, ya lo había leído y lo estoy retomando porque viene Halcones 2 y sabía que algunos de los temas los iba a utilizar en este tema. Este es un gran libro y he estado leyendo mucho. Básicamente se enfoca hablar del poder de la mente grupal. Es decir, qué pasa si formas grupos de individuos que piensen juntos. Y eso es lo que estoy tratando de trabajar para el año que entra. ¿Cómo voy a hacer estos grupos de masterminds con ustedes? Gran texto porque integra la parte de tecnología para generar esas colaboraciones. Este, un texto del tema motivacional que tiene que ver con olvidarse de los sentimientos fuck feelings y todo el recorrido que te hace un psicólogo para ver cómo tienes que desafiar tus propios sentimientos que te limitan. Club Work, que habla un poquito de cómo mejorar de alguna forma tu negocio para que se maneje solo y cómo liberarte de tu cárcel. Si estás en esa transición, creo que es un gran texto. Y finalmente, yo creo que ese es mi favorito, lo estoy leyendo ahorita. The Thin Green Line. Es un cuate que es un reportero de millonarios y cuenta la historia un poquito de lo que pasa viendo ellos. Y en particular, hay un grupo que yo había escuchado que se llama Tiger 21, donde se reúnen las fieras de Nueva York. Es un club de inversión y relata algunas de las cosas que suceden ahí. Entonces, eso me encantó porque también estamos planteando algo así para el año que entra. En fin, algo de lo que estamos viendo en este mes. Ya saben, hay un montón de cosas más que yo leo pero que no les recomiendo. Esto es un poquito lo más perfilado para ustedes. Y para que no se olviden que esta cosa también tiene que ir al gimnasio. Abrazo, queridos emprendedores. Y acuérdense que aún no son quien van a llegar a ser. Saludos, queridos emprendedores, desde mis recomendaciones de libros, ahora en octubre. Gracias. 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 Gracias.